Nuestro proyecto de investigación se orienta al estudio de los procesos de incubación universitaria en economía social y solidaria que venimos desarrollando desde la Universidad Nacional de Quilmes. Este proyecto surge en el año 2017 a partir de una convocatoria de la Secretaría de Investigación de esta universidad. Estas iniciativas se enmarcan en un proyecto más amplio, que es el proyecto Construyendo Redes Emprendedoras en Economía Social, el proyecto CREES, que comienza en la Universidad de Quilmes en el año 2006. Su característica es que se propone hacer sinergia entre las funciones sustantivas de la universidad de formación, por un lado, extensión, con la fuerte impronta en extensión, investigación y también desde el año 2013, incubación universitaria, para el desarrollo y fortalecimiento de la economía social y solidaria. La IAP es una metodología de investigación que plantea una ruptura epistemológica con la investigación tradicional hegemónica, la cual supone una separación entre el sujeto activo que investiga y el objeto investigado. Esta metodología tiene dos características fundamentales. Por un lado, vincula la investigación con la participación y, por otro lado, vincula la investigación con la acción. Es participativa en la medida en que incluye a los sujetos que forman parte de la experiencia investigada en el equipo de investigación, en todo el proceso, desde el diseño de los objetivos hasta el análisis de los resultados. Y, por otro lado, el proceso no termina con la construcción de conocimiento, sino que también promueve acciones de transformación de las prácticas, de las experiencias estudiadas, lo que implica aprendizajes y apropiación colectiva del conocimiento generado. ¿Por qué elegimos la metodología de investigación acción participativa? Bueno, porque creemos que la IAP es especialmente pertinente para trabajar en el campo de la economía social y solidaria, dado que nos permite la reflexión sobre nuestras propias prácticas. También está totalmente en coincidencia con nuestra propuesta pedagógica en el campo de formación en economía social y solidaria, que es la educación popular y de adultos. El Programa Universitario de Incubación Social nace en el año 2013 en la Universidad Nacional de Quilmes, como una propuesta innovadora de incubación universitaria para el desarrollo del campo de la economía social y solidaria. A diferencia de otras experiencias de incubación, las cuales hacen énfasis en el acompañamiento a unidades de emprendimientos productivos, el quiz lo que propone es el desarrollo de procesos estratégicos, principalmente en el desarrollo de innovaciones sociotécnicas y de valorización económica para el campo de la economía social y solidaria. El quiz está compuesto por ocho incubadoras universitarias que desarrollan procesos tanto transversales, por ejemplo, los mercados y las finanzas solidarias, el desarrollo de tecnologías sociales y procesos de diseño y comunicación, así como también desarrollan procesos sectoriales, tales como el turismo social de base comunitaria, los procesos de intervención socioambiental y las redes de empresas sociales. Otra particularidad del quiz es que la conformación de los equipos de trabajo es multiactoral. Cada incubadora universitaria cuenta con la participación de docentes, de estudiantes, de egresados y de organizaciones sociales. Como técnica universitaria en la economía social y solidaria, participé en una beca de investigación y docencia y eso me ha permitido incorporarme a este equipo de investigación. Desde ahí, hemos articulado con los diferentes actores de las incubadoras y con ellos hemos realizado diferentes talleres, por ejemplo, para definir los objetivos de la investigación. A partir de eso, también hemos investigado sobre los antecedentes de las incubadoras universitarias, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Desde ahí, hemos podido analizar los datos obtenidos y sistematizar la información de manera de poder socializar esa información y los saberes obtenidos a partir de la investigación. De este modo, la investigación-acción participativa, al igual que la educación popular, al facilitar y promover procesos dialógicos, permiten también cierto diálogo de saberes entre sujetos y trayectorias distintas, así como una construcción más colectiva de conocimiento generado por la investigación.